Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar pasta con atún y voy a necesitar un paquetito de 200 gramos de pasta de tornillo, una lata de 295 gramos de atún. Este atún es en aceite, puede ser también atún en agua, el que sea de los dos. Necesitaré también dos papas ya cocidas, dos zanahorias, un jitomate, media cebolla grande, dos latas de elote de 220 gramos cada una o puede ser una lata grande o la cantidad al gusto. Pimienta cantidad al gusto y mayonesa cantidad al gusto. Chiles en vinagre, una cucharadita de mostaza, galletas saladitas o tostadas. Todos los ingredientes que estoy utilizando son opcionales. Para cocer la pasta vamos a necesitar un trocito de cebolla, tres hojitas de laurel, sal cantidad al gusto, dos litros de agua y un poquito de aceite. Ya tengo el agua hirviendo, le voy a colocar un poquitito de aceite para que no se pegue la pasta, pero no es necesario ponerle aceite. Vamos a colocar la pasta, la cebolla, el laurel y sal cantidad al gusto. Aquí la vamos a dejar aproximadamente 10 minutos o hasta que la pasta esté cocida. Picaré todos los vegetales. Ya está la pasta, la voy a retirar y la voy a poner a destilar. Ya tengo todo listo. Pondré el atún en un recipiente. Enseguida la pasta que ya está completamente fría. la zanahoria, la zanahoria, el elote, el pepino, la papa. el jitomate, la cebolla, la mostaza y la mayonesa. Por último le ponemos la pimienta. Y así quedó nuestra deliciosa ensalada. Por último le ponemos aquí unas rodajitas de chile. Está muy sabrosa, gracias. Yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse, a compartir mis recetas en sus redes sociales y si Dios lo permite por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. Yo me quedaré aquí haciéndole los honores a esta deliciosa ensalada.